...de la iniciativa electoral en Tucumán. Porque ellos sienten que hay un electorado que está al intemperie. Un electorado que en un momento votó a fuerza republicana, que ya no está en el escenario político o tiene una presencia casi testimonial, y algo del electorado que tenía la Unión Cívica Radical. Por eso el desembarque de tantos dirigentes del PRO nacionales que vienen a Tucumán. Nosotros tenemos una nota grabada con Ignacio Pérez Riva, que es de la Fundación Pensar, la fundación donde nacen todos los proyectos políticos de Macri, pensando en el 2015, y con Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, que uno podría decir, si Macri llegaría a la presidencia, Sturzenegger podríamos pensar que sería el ministro de Economía que tendría él. Bueno, con ello hemos hablado. Estuvieron los dos en el mismo bloque, iniciamos la conversación, con Ignacio Pérez Riva, quien nos contó que la Fundación Pensar viene a instalarse en Tucumán, o sea, va a tener una sede en nuestra provincia donde se van a pensar las problemáticas locales. Y, por supuesto, con Federico Sturzenegger, los temas económicos hoy, que son tapa de todos los diarios que tienen que ver con el fallo Griesa, que ahora la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos ha dejado en suspenso. Bueno, todos estos temas en esta nota. La Fundación Pensar cuenta un poco en qué consiste, aparte de instalarnos acá en Tucumán. Es un centro de políticas públicas que fue relanzado en el 2008. Hubo un pedido expreso de Mauricio que empezáramos a trabajar en políticas nacionales, en regionalización y en distintas cuestiones que vinculan con el ejercicio de trabajar por políticas públicas en sí. Hoy eso está bastante fuera de la agenda de los políticos o, por lo menos, en la discusión. Y es un lugar bastante innovador en Latinoamérica porque trabajamos en 18 áreas en simultáneo, desarrollo económico, desarrollo social, educación, salud, distintas cuestiones, muy activamente, trabajando fuertemente con la sociedad civil. Aquí en Tucumán es ya la tercera visita que estamos haciendo. Ahí se ha conformado una junta promotora que está liderada por Tito Colombres de Armendia y Víctor Pereira. Y la idea que tenemos es hacer un lanzamiento de la Fundación con cuadros técnicos de Tucumán y empezar a pensar desde Tucumán qué integración vamos a darle a la provincia en el marco del desarrollo nacional. A ver, la Fundación lo que va a hacer es pensar políticas públicas para Tucumán. Exactamente. Nosotros somos la antítesis de lo que se cree de los porteños, si se quiere. Nosotros queremos ir a buscar a las distintas provincias, los distintos equipos, que saben perfectamente qué es lo que hay que hacer para el desarrollo sostenible de cada una de las provincias y por distintas razones probablemente vinculadas con la política, se postergan muchas decisiones que generen impacto económico sobre la gente y sobre la economía en particular. Porque además el país es muy diverso y tiene distintas características y además los problemas de desarrollo del NOA no son los mismos que del NEA y menos aún de los de la Patagonia, ¿no? Totalmente. Acá hay instituciones de la sociedad civil prestigiosas como puede ser la Fundación Tucumán que viene estudiando problemas de infraestructura, de transporte, de salud, de educación y tienen muy buenos diagnósticos hechos y sería una picardía empezar de cero, ¿no? Y acá lo que justamente falta en la Argentina es darle continuidad a las políticas, a los estudios y de alguna manera ir contagiando el entusiasmo a gente talentosa para que se involucre en política y que trabaje por un Estado más desarrollado. Ahora, Ignacio, ¿está pensada una sinergia con las otras fundaciones, o otros centros donde hay desarrollo de contenido? Totalmente. Nosotros, las sucursales que vamos abriendo en las distintas provincias, por lo general, buscan tener sinergias o asociaciones con distintas organizaciones de la sociedad civil, con empresarios y con universidades. Son los tres vectores con los que solemos trabajar. En particular, acá estamos teniendo una serie de reuniones con empresarios, universitarios y sociedad civil para ver en qué marco hacemos el lanzamiento. Sacamos autoridades propias de la Fundación Pensar para tener autonomía, pero la idea es fuertemente trabajar vinculado con los actores que ya están trabajando en Tucumán. Me parece interesante esta postura y además les daría como una consigna, esto de elaborar trabajos, hacerlos públicos y generar debates. Sí, nosotros tenemos básicamente dos líneas de trabajo desde Buenos Aires y un poco se replican los distintos lugares. Nosotros trabajamos mucho en lo que se viene, las propuestas que por distintos motivos no podemos llevar adelante actualmente y que esperamos a partir del 2015, poder hacerlo. Y por otro lado, trabajar mucho en la coyuntura, en la agenda temática de la coyuntura con voceros económicos, sociales, que van permanentemente a los medios que trabajan y que dan otra visión. El contrarrelato, podríamos ponerle. Está bien. O el pluralismo, que se llama normalmente. Exactamente. Hoy cuando hablamos de relato es como una cosa peyorativa. Un relato tiene que ver con la expresión de ideas de uno que no tiene por qué tener una connotación peyorativa. O cuando decías, hablas de discurso. Somos básicamente relato y básicamente discurso los seres humanos. Totalmente. Y acá un poco es, como vos decís, tratar de fomentar el diálogo. Ni todo lo que ha hecho este gobierno es malo, ni todo lo que ha hecho este gobierno es bueno. Hay muchas cosas positivas y hay muchas cosas negativas. Y lo bueno es que se pueda pensar distinto y que se pueda debatir. Cosa que, por ahí, si se quiere, uno de los principales problemas que tiene este gobierno es no tolerar distintas voces con distintos criterios y pensamientos. Bien. Federico, bueno, vamos al fallo de todos los diarios. Hay un término muy técnico, la gente no sabe qué es el pari-pasu, pero en definitiva, que es una propuesta tuya, que en definitiva es decir, a ver, hay un noventa y pico por ciento de gente que llegó a un acuerdo con la Argentina por estos bonos en default. Ese mismo acuerdo con el que llegamos, ¿no se le podría extender a los que no ingresaron y que iniciaron esta causa judicial? Tal cual, exactamente. Y vos sabés que el juez, hace unos diez días, este famoso juez Griesa, que lo tenemos en todos los diarios, ¿no? Sí. Le pidió a Argentina que haga una propuesta, ¿no? O sea, que había que pagar este pari-pasu, había que pagarle algo a los buitres, eso es lo que la Cámara de Apelaciones había dicho. Le dijo, Argentina, hágame una propuesta. A ver, este es un juez que durante diez años falló a favor de Argentina y protegió los intereses de Argentina durante diez años. Y lo que ocurrió es que Argentina, en vez de hacer una propuesta, aparentemente eso cambió ayer en la apelación, ahora en todo caso lo comentamos, pero Argentina empezó a hacer una propuesta, tuvimos a la Presidenta, a los ministros del Poder Ejecutivo diciendo, mire señor juez, lo que usted decida nosotros no lo vamos a cumplir. Y eso la verdad que después cuando vos ves el fallo del juez lo irritó mucho y dijo, bueno, a ver, si la República Argentina está preparando una maniobra para no cumplir con mi fallo, listo, que paguen lo más que puedan, lo más rápido posible. Eso fue el fallo. Argentina decidió apelar eso, lo cual me parece muy correcto. Bueno, nosotros habíamos hecho la sugerencia que hagan esta interpretación, aparentemente ayer el gobierno dijo, mirá, la verdad que no queremos pagar nada, está bien que Argentina diga eso, pero en última instancia estaríamos dispuestos a reabrir el canje o hacer un pago proporcional. Así que veremos cómo sigue la cosa y sobre todo me parece que lo relevante acá es las implicancias sobre la economía. Bien, que eso vamos a hablar, pero lo interesante es esto que resaltás vos. A ver, uno puede decir lo que quiera, fondos buitres, moralmente, pero lo que no podemos hacer es establecer algo, hay que pagarle. Tienen títulos que los emitió el Estado argentino. La verdad que eso es así, pero la verdad que lo óptimo sería no pagar nada, pero lo que no podemos es estar afuera de los mercados. Y te digo por qué, porque vos hoy salís, yo la verdad que el gobierno ha tenido la política esta de desendeudarse, lo cual me parece que está bien porque cuando un país o un gobierno tiene mucha deuda después siempre es un lío. Pero cuando salís hoy al mundo afuera y ves lo que está pasando, te das cuenta que el mundo hoy está ofreciendo financiamiento a tasas que en 50 años no había ofrecido. ¿Sabes por qué es eso? Porque te acordás que tuvimos la crisis esa, ese gran lío en Estados Unidos, la crisis de Lima, etcétera, que obligó a los bancos centrales en el resto del mundo a inyectar mucha liquidez. Entonces hoy en Estados Unidos vos vas a invertir en un activo y te rinde el 1%, 1,5%. Entonces la gente dice, bueno, entre 1,1% en Estados Unidos y le doy invierto al 4% en Bolivia. Bolivia hace un mes emitió al 4%. Uruguay acaba de emitir a 30 años al 4%. Entonces, ¿qué hizo Mujica? Te traigo el ejemplo porque uno a veces dice, parece como que el que busca el acceso al mercado de los capitales, no sé, es como de derecha y el que no, ¿no? Entonces digo, a ver, esta es Mujica, es el presidente de Uruguay, que es un presidente bien de izquierda, ¿no? ¿Y qué dijo? Mirá, no tenemos una deuda, hoy la podemos refinanciar a esa deuda en una tasa mucho más baja, agarramos el paquetito, emitamos a 30 años al 4%, le bajó un tercio la carga de intereses a los uruguayos y eso no es ideología. No. Eso es practicidad. Eso es practicidad. Es practicidad. Además, teniendo en cuenta que YPF necesita salir a buscar algo así como 7 mil millones de dólares para... Claro, vos fijate que YPF, cuando era Repsol, el YPF se financiaba afuera, ¿no? A tasas en euros. Nunca el tema del financiamiento de YPF fue relevante en el mercado local en los últimos años. El YPF para sus inversiones necesita realmente mucho dinero. Hoy YPF necesita financiarse todo en el mercado local. Fue galucho, intentó conseguir dinero afuera, estaba en el medio de la gira y estaba en Londres, no me acuerdo porque uno lo vio en su momento en los diarios, y le especificaron los bonos de Chaco. Entonces la gente dice, bueno, a ver, pero si yo te emito un bono en dólares, después me lo devuelven en pesos, listo. Se volvió el pobre galucho sin un peso. Ahora, ¿qué implica eso? Que YPF tiene que salir a buscar la plata en el mercado local. Sí, le quito oxígeno a las pymes. A las pymes, a las grandes empresas, al crédito hipotecario. Y te diría que ese es casi el gran dilema que tenemos hoy en Argentina para el año 2013. Me parece la gran oportunidad perdida de Argentina, con lo cual realmente yo creo que el gobierno se ha equivocado feo. Tendría que haber aprovechado esta oportunidad que le daba el juez para resolver el tema. Creo que había una posibilidad de resolverlo con una quita, la misma quita que... Porque en última instancia es lo que Cristina Fernández de Kirchner quiso hacer en el 2010, ¿no? Que es decir, que todo el mundo entre al canje. Creo que ahora lo podríamos hacer de la mano del juez y bueno, veremos qué pasa con la apelación. Pero el costo para Argentina... A ver, la resolución de este caso es muy importante para la economía. ¿Cuánto puede complicar la economía no resolverlo bien al caso? Claro, yo te diría, nosotros... Argentina hoy tiene un problema en su infraestructura energética. Ustedes acá están en Tucumán, no sé, pero habrás enterado que en Buenos Aires hizo calor. Hace una semana se cortó toda la electricidad. No, acá también hay cortes. Y además se le corta el gas a las industrias en invierno cuando hay mucho consumo. Exactamente. Nos parecemos igual que el resto del... Bueno, perfecto. Mayor o menor intensidad. La infraestructura vial, la infraestructura, como vos decís, de distribución eléctrica que estábamos mencionando. O sea, realmente tenemos muchas necesidades de infraestructura que hoy realmente, repito, con las condiciones que está ofreciendo el mercado, realmente podríamos dar vuelta a esa infraestructura a un costo muy razonable, que es lo que está haciendo Chile, es lo que está haciendo Perú, es lo que está haciendo Brasil. Y me parece que además cargar todo el peso de una YPF tomando, absorbiendo recursos en el mercado local hace que no se pueda ser muy optimista respecto a lo que pase en la economía el año que viene. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a las importaciones? Porque no va a ser tan fácil hacer un acuerdo de importaciones donde yo tengo que pagar a largo plazo y soy un comprador de un país que puede estar en un default técnico. Bueno, eso por supuesto que... Igual te diría que el movimiento de exportaciones e importaciones la verdad que no se afecta tanto. Porque son como financiamientos de corto plazo, en general tienen buenas garantías. Yo creo que quizás respecto a las importaciones en los últimos meses vienen cayendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque acá es otro tema, otra problemática de la economía. Casi te diría la otra problemática. Tenés dos, el tema este de YPF absorbiendo todos los fondos y la otra problemática es que el gobierno está eligiendo tener una tasa de inflación muy alta, somos el cuarto país en el mundo en este momento en tasa de inflación. El cuarto país... Hay solo tres países en el mundo que tienen inflación más alta que la nuestra combinado con una política de contener la inflación manteniendo el dólar. Entonces el gobierno dice, ¿cómo controlo la inflación? Mantengo el dólar. Entonces, a nuestros productores, y acá en Tucumán tenemos mucha industria de exportación, tenés que los costos le van subiendo todos los años al 25, el dólar cada vez se va moviendo menos y entonces perdés competitividad. Ese me parece que es el problema fundamental que vas a tener el año con las exportaciones, que ese proceso va a seguir y si hay menos exportaciones, el gobierno va a restringir más las importaciones. Claro. Con lo cual el año 2013... Para que haya una balanza comercial. El año 2013 va a ser un año con más cepo, no con menos cepo. Y si tenés más cepo, las empresas no pueden comprar los insumos para producir, no pueden comprar las maquinarias para invertir y me parece que te dirías el otro, el segundo capítulo que creo que va a complicar la economía el año que viene. Lo que vos decís entonces, a ver, el cepo cambiario va a seguir, el dólar administrado va a seguir, los niveles de inflación van a seguir. El gobierno esto no... El gobierno lo que está mirando es el consumo. Si en el consumo le va bien todo, lo demás lo posterga. Claro, pero... Y hasta ahora electoralmente le ha ido bien. Sí, lo que pasa es que eso ha cambiado porque la verdad que si vos mirás los datos del último año puntualmente, la economía está totalmente estancada, los niveles de consumo están estancados, la inflación te diría por primera vez está superando los aumentos salariales, con lo cual por primera vez la gente está empezando a sentir... Tuviste varios años donde los aumentos salariales iban compensando. La verdad que en este momento con la aceleración que hemos visto de la inflación la gente está empezando a sentir la inflación en el bolsillo y me parece que entonces... No es que me parece, digamos, cuando uno mira los datos del último año ya el consumo está relativamente estancado. Aquí hay dos datos. En la Universidad Ditela cuando le pregunta a los consumidores cuál es la inflación que esperan, ahora esperan una inflación por encima del 30%. Claro. Habla de lo que vos decís, que están viendo cómo le está comiendo el ahorro. Vamos a otro tema. ¿Cómo termina la economía este año? ¿Crecimiento cero? Cero. Cero, absolutamente cero. Tenés la construcción abajo, tenés la industria abajo y tenés las exportaciones abajo. O sea que la tasa de desocupación también se subió en los puntos. Sí, mirá, y lo más preocupante a mencionar es que Argentina dejó de crear empleo. Porque en última instancia lo que nos interesa es eso, ¿no? En el año 2012 con los datos que tenemos hasta junio, son los datos, y te estoy dando datos del INDEC, no datos de ninguna consultora privada. Argentina lleva destruidos 100.000 puestos de trabajo cuando hasta el 2011 venía creando empleo. En general es en industria de exportación, o sea que va al fenómeno que decíamos antes y me parece que si estas políticas siguen el año que viene, va a continuar. Yo a veces le digo a la gente del gobierno que me toca debatir que esto que están haciendo, que es muy diferente a lo que hizo Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner, no sé si te acordás, arrancó con un tipo de cambio competitivo para darle oxígeno a nuestras industrias exportadoras. Bueno, ahí está el secreto del crecimiento de las exportaciones. Exacto. Bueno, y Cristina está haciendo todo lo contrario. Le digo, mire, ustedes se parecen más a Martínez de Hoz que a Néstor Kirchner. Sí, los fundamentos de la economía de Néstor Kirchner son contrapuestos. Totalmente diferentes, totalmente contrapuestos. Y vos te acordás, aquella gente que nos está escuchando que es un poco más grande, que Martínez de Hoz fue el rey de tener una tasa de inflación alta y tratar de contenerla dejando el tipo de cambio atrasado, barrió a toda la industria de Argentina. Entonces como parece un poco hasta loco que sea el cristinismo en este momento que esté proponiendo esta política económica. Además me parece interesante la mirada tuya al principio de tu respuesta, esto de las oportunidades que perdemos. Si tenemos mucho dinero, mucha liquidez en el mundo, podemos conseguir una tasa de interés baja. Aprovechemos ahora para traer dinero para las inversiones que necesitamos. Con una clarificación, que cuando vos traes deuda, tomás deuda afuera, a ver, hay que invertirla bien. Hay que mirar muy bien en qué, tiene que ser en infraestructura, tiene que ser sin corrupción. O sea, los países que han usado bien el endeudamiento externo son países que no lo han usado para, digamos, despilfarrar el dinero, sino que es para invertir. Ahora, hoy Argentina tiene necesidades de inversión, casi diría en todas sus áreas, porque en infraestructura se ha hecho muy poco en los últimos 10 años. Y entonces me parece que tenemos muchísimas oportunidades para realmente potenciar nuestro crecimiento, mejorar nuestra logística, mejorar nuestras comunicaciones, mejorar nuestra red vial. Y me parece que el mundo nos está dando una oportunidad. Al gobierno le gusta decir esto de que el mundo se nos cayó encima, ¿no? La verdad que eso sí que es un relato que no tiene ningún asidero. Tenemos el precio de la soja en un muy buen nivel, tenemos Brasil creciendo, tenemos Estados Unidos creciendo, tenemos China creciendo y tenemos la oportunidad esta de financiarse a tasas inéditas en los últimos 50 años que Argentina hoy desaprovecha. Ahora, qué ironía, porque cuando pensamos qué puede pasar hacia adelante, decimos, hay que mirar la soja, que vamos a tener una buena producción. No, hay que mirar otra cosa. Y hay que mirar Brasil. Y decir, nada de lo que hacemos nosotros. No, pero ¿sabes lo que tendríamos que mirar en serio? ¿Sabes lo que tenemos que mirar? Porque en realidad todo esto es como el corto plazo, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, que el tipo de cambio le dé oxígeno a nuestros exportadores, en realidad uno querría en el largo plazo que el peso sea muy fuerte, ¿no? Que no que el peso sea muy débil, ¿no? Porque el peso fuerte son salarios altos. ¿Sabes lo que tenemos que, cómo se hace para que un país crezca de manera sostenida con salarios crecientes? Bueno, de la misma manera que harías vos con tu familia, que es ahorrando e invirtiendo, que hoy en Argentina la inversión ha caído mucho respecto al año pasado y a la de los últimos años. Y segundo, ¿qué es lo más importante que harías? Es educar a tus hijos. Y vos, ¿sabes la situación de Argentina en ese plano? Hoy te doy cuatro números, si me permitís. Hoy en Argentina se gradúa del secundario la mitad de los chicos. O sea, uno de cada dos termina el secundario. Entonces, uno habla del siglo XXI, ¿no? Las computadoras, la cadena de valor. Yo digo, ¿qué futuro le damos a nuestros chicos si solo uno de cada dos termina el secundario? Es una gravedad. Hay que declarar la emergencia. Hay que declarar la emergencia, porque hablamos de la seguridad. Y poner la educación en estado deliberativo permanentemente. Tal cual. Pero, ¿crees que te diga que es muchísimo peor? Porque de la mitad que termina el secundario, ¿sabes cuántos comprenden textos? La mitad. Sí, la mitad. O sea, que hoy uno de cada cuatro chicos, a ver si entendemos lo que está ocurriendo en la República, uno de cada cuatro chicos de la Argentina está preparado para tener un trabajo en el siglo XXI. Estos son datos del gobierno nacional, ¿no? Cuando uno mira datos puntuales en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad que tenemos un ministro de Educación que se llama Esteban Bullrich, que quiere resolver los temas y para eso tenemos que diagnosticar. ¿Sabes lo que encontró? Tomó un examen de lógica matemática y encontró que solo un tercio de los chicos que se gradúan tienen aptitudes lógico-matemáticas. O sea, pueden resolver un problema sencillo de matemática. O sea, uno de cada seis chicos tiene esa habilidad. Y después le tomó un examen a los docentes para ver si los docentes podían transmitir los conocimientos de lógica matemática y dos tercios de los docentes tampoco lo supieron resolver el examen. Entonces, yo creo que tenemos el tema de la educación, prácticamente te dirías el tema central de la República Argentina hoy. Porque olvidate de Brasil, olvidate de China, olvidate de la soja. O sea, si uno de cada seis chicos aprende, ¿qué íbamos a hacer? A ver, para que la gente entienda lo que vos decís y ponerle un colorado a todo esto, países sin los recursos naturales que tiene la Argentina, que son abundantes y son extraordinarios, pero con mucha educación hicieron lo que no pudo hacer la Argentina con semejante cantidad de recursos. Exactamente. Eso se hace con educación. Exactamente. Porque cuando vos decís educación, no solo que aprenda a leer y sepa matemática, porque después de eso viene la investigación, viene la tecnología, viene la independencia del país en todo esto. Tiene la capacidad del individuo de adaptarse a un mundo que cada vez cambia más rápido. Así que ese es el gran desafío que me parece que tenemos. Bueno, Federico Sturzenegger, Ignacio Pérez Rivas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.